Oye, una pregunta, porque se estará haciendo mucha gente, ¿vale? ¿Todo esto cómo se financia? La gente es muy curiosa y quiere saber en qué trabajas o en qué has trabajado o cómo llegas a conseguir todo esto, porque a lo mejor ahora me dices que vives de compraventa de juguetes o lo que sea, que no tengo ni idea. No, no, no. No, yo no me dedico exclusivamente a comprar y vender figuras. Sí lo que puedo llegar a hacer a veces es vender parte de lo que uno tiene de coleccionables o si ves algo en las ferias que tal vez no sea como para tu colección, pero lo conseguís a buen precio, lo compras y lo revendes. Eso se puede hacer en el coleccionismo como para retroalimentar tu colección. Pero mi trabajo no tiene absolutamente nada que ver con el coleccionismo. Yo vendo artículos de limpieza, en lavaderos de ropa, hoteles, hogares de ancianos. Comercial, ¿no? ¿Cómo no? Comercial puede ser. Es que aquí en España comercial es alguien que trabaja yendo a visitar. Exacto, exacto. Es comercio, comercio. Nada que ver con este mundo, absolutamente nada que ver. Este es un trabajo que vengo haciendo hace ya como 18 años y obviamente estoy tan metido y empapado en este mundo de lo que es YouTube que me gustaría alargarlo en algún momento ese trabajo porque hoy siento que no tiene nada que ver conmigo. Ojalá el canal siga creciendo, pueda dedicarme solamente a YouTube y sería un sueño, ¿no? Sería un sueño poder hacer de YouTube mi trabajo. Pero bueno, falta mucho todavía para eso. Hay que remar mucho, hay que trabajar mucho. Y seguramente se puede llegar, pero el trabajo tiene que ser muy grande y con mucho tiempo. Muy pocas personas tienen contactos de YouTubers gigantes que les meten en esto, ¿no? En el mundillo de YouTube, por ejemplo, para vivir de esto. Y en todos los vídeos, perdón, en todas las entrevistas sale este tema. Y yo siempre digo lo mismo. El que quiera empezar en YouTube, que tenga otra cosa mientras está en YouTube. Y nunca dejes nada por YouTube hasta que YouTube sea algo increíble para ti, ¿vale? O sea, nunca lo dejes todo, ¿vale? Es un consejo que doy porque estoy cansado, sinceramente, de ver a la gente con 15 años diciendo Yo voy a dedicar a ser YouTuber. ¿Por qué tengo que terminar mis estudios? No, hombre, no. Utilízalo no como hobby. Intenta que sea tu futuro, si quieres, pero ten siempre otra cosa. Que yo, por ejemplo, hago vídeos, hago entrevistas, estoy estudiando... No tengo ahí el manual, ¿no? Ah, lo guardo por ahí. Estoy estudiando todos los días también. Obviamente también salgo con mis amigos. He venido de vacaciones hace poco. Y tal, ¿no? Que no se dedique... Bueno, me estabas contando eso. Bueno, hemos repasado ya. Hace tres años comenzaste. Yo ahí veo mucha colección, ¿vale? ¿Qué vas a hacer el día que ya no te entren ahí más juguetes? Que a lo mejor ya ha pasado. Bueno, esa es una de las preguntas que se hacen todos los coleccionistas. Mirad, en lo que es coleccionismo siempre hay que tener pautas o reglas que por ahí se las puede poner uno mismo. Porque no hay un reglamento, no hay un manual que te diga... Un coleccionista tiene que ser así. Pero sí hay cosas que tal vez, si las pensás, maduran solas. O sea, cuando una colección ya no entra en tu habitación, tenés que pensar, decir, algo estoy haciendo mal, algo no está yendo bien, ya tengo demasiadas cosas, estoy como un poco loco ya con todo esto. Entonces, en mi caso, creo que la mejor forma para un coleccionista de no pasarse de rosca es ponerse límites. Mi colección, por ejemplo, es de Master of the Universe, todo lo que es muñecos de He-Man, para que por ahí lo conozca la gente. Tanto lo vintage como lo nuevo, un poquito de todo. También tengo cosas de Volver al Futuro, tengo Hot Wheels, los autos en escala 1.64, los típicos autos de colección. Algunas cositas de Marvel, algunas cositas de DC. Pero trato ya de no irme de todo ese mundo. De no empezar con nuevos horizontes. No me va a entrar. ¿Cómo? Que no vas a empezar nuevos horizontes, sino que te vas a centrar en lo que me estás diciendo, en esa colección. Imposible, no puedo, no puedo. Sería una locura, no podría. Y además, dentro de esas colecciones, también tengo límites. Por ejemplo, en lo que es autos a escala, en 1.64, los Hot Wheels, solamente colecciono los Hot Wheels de películas, series y dibujos animados. Hay. Porque Hot Wheels hay infinitos. No, ya. Claro, claro, claro. Muchísimos. Los Hot Wheels que se han revalorizado muchísimo. Hay Hot Wheels que son muy valorizados. Empezó hace muchísimo tiempo la línea de Hot Wheels. Entonces, podría llenar toda mi casa de Hot Wheels y me faltarían 10 casas más para poder tener todo lo que ha salido. Claro. Es mucho, es mucho. Y entonces hay que tratar de ponerse límites. Cuando un coleccionista pierde noción de lo que tiene, se transforma en un acumulador. Y eso no es bueno. Eso no es para nada bueno. Bueno, hay coleccionistas que guardan las cosas en caja y acumulan. Las guardan en los placares, en los roperos. No saben lo que tienen. Le preguntás y ya ni se acuerda. Eso ya es un problema. Ahí estamos entrando casi en una enfermedad. Síndrome de diógenes, ¿no? O sea, directamente... Exacto, exacto. Entonces, lo que hay que hacer es siempre tener noción de lo que vas a coleccionar. Exhibirlo, exhibirlo. No guardarlo en una caja. Exhibirlo. Para vos mismo disfrutarlo. Vos mismo saber lo que vas obteniendo. Porque te puedo asegurar, Marshall, que he hablado con coleccionistas, que le decís, vos coleccionás, no sé, muñecos de Superman. Superman, sí. Y tenés este Superman con el traje negro. Vos sabés que lo tengo, pero no sé dónde. No sé dónde. Lo tendría que buscar. No tengo ni idea. Te habrá pasado mucho eso, ¿no? A lo mejor vas a comprar algo por Wallapop. No sé si existe Wallapop en Argentina. Creo que sí, ¿no? No. Ah, vale. Por alguna aplicación de compra-venta de lo que sea, Facebook, Market... El Mercado Libre. O Mercado Libre, sí. A lo mejor vas a casa de alguien y tal y dice, pues, también tengo por aquí no sé qué, pero no sé en qué caja, ¿no? A lo mejor Inés sabe de qué decirte, ¿no? Eso es lo visto yo. Y eso no es bueno para cuando vos te haces llamar coleccionista, no es bueno tener cosas guardadas porque sí. Cada colección, cada figura tiene su historia, tiene algo interesante que contar. Entonces, ahí es cuando esto se vuelve más lindo, ¿no? Cuando tenés una historia por contar. Si no, tener un objeto simplemente por tenerlo es como que pierde un poquito el sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!